Hola fanático del ciclismo, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a Noticias de Ciclismo, tu dosis diaria de noticias sobre ciclismo, todo en un solo canal aquí en YouTube. Hoy declaramos el fin de la novela, ahora es oficial, el colombiano Nairo Quintana, regresa al World Tour y al equipo Movistar, donde ganó el giro de Italia y la vuelta a España. Como recordarás, el ciclista Nairo Quintana, que estuvo sin equipo durante un año, regresa a los españoles del Movistar, cinco temporadas después de su partida. Se anunció oficialmente que el colombiano está de vuelta y entusiasmado por regresar a casa. Pero antes de continuar con esta maravillosa noticia para Nairo Quintana y todos los colombianos que siguen nuestro canal, te recuerdo que si eres nuevo aquí y aún no te has suscrito, suscríbete ahora a Noticias de Ciclismo, porque siempre estarás actualizado aquí, ya que estamos al tanto de las últimas noticias del mundo del ciclismo. Estoy entusiasmado por estar de vuelta en casa. Fue un año difícil. Días sin dormir, muchos días de enorme sacrificio, montar en bicicleta y tratar de avanzar, llueva o haga sol. Pero valió la pena. No desperdiciaré esta oportunidad. Conozco los valores del equipo, los valores del deporte. Daré todo por hacerlo bien y quiero contribuir para que el equipo obtenga los mejores resultados, dijo Quintana, citado por el equipo en un comunicado. El colombiano, de 33 años, la misma edad que Prima Roblic, tendrá la oportunidad y la responsabilidad de recuperar su nombre y prestigio, brindando a Movistar resultados consistentes como lo hizo a lo largo de su carrera. Para Movistar, la contratación de Nairo Quintana es una oportunidad de tener a un ciclista que conoce la estructura de Movistar, y probablemente a un costo salarial mucho más bajo que el del mercado. Estuvo sin equipo en 2023 después de dejar Arkea Samsic, luego de la descalificación del Tour de Francia de 2022 por usar Tramedol, que no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje, pero está prohibido en competencia según las regulaciones de la Unión Ciclista Internacional, UCI. En el anuncio oficial, el equipo destaca a Nairo como un símbolo de su historia reciente y una referencia del ciclismo en América Latina. Nairo pedaleó para Movistar desde 2012 hasta 2019, periodo en el que ganó muchas de las principales pruebas del ciclismo mundial. Quintana, uno de los escaladores de referencia en el pelotón en la última década, regresa ahora al equipo donde logró los mejores resultados de su carrera, como la victoria en el Giro de Italia 2014 y en la Vuelta a España 2016, además de dos segundos lugares en el Tour, en 2013 y 2015, ediciones en las que ganó la clasificación de la juventud. El colombiano agradeció a Movistar, equipo al que representó entre 2012 y 2019, por la oportunidad y aseguró que dará todo en la carretera, siendo compañero de los portugueses Nelson Oliveira y Rubén Guerreiro. Después de dejar el equipo español, Quintana representó a Arkea Samsic entre 2020 y 2022. El mejor escalador del Tour de Francia 2013, tiene 51 victorias en su carrera, entre las que destacan las victorias en la General del Tirreno Adriático, 2015 y 2017, Tour de los Alpes Marítimos, 2020 y 2022, Tour de Romandía, 2016, Vuelta a Cataluña, 2016, o Vuelta al País Vasco, 2013, así como el segundo lugar en el Giro de Italia 2017. Por este motivo, el equipo Arkea Samsic, para el que Nairo pedaleaba, suspendió la renovación por tres temporadas, dejando al ciclista sin equipo para 2023. Durante todo este periodo, hubo rumores de una suspensión extraoficial impuesta por el organizador del Tour de Francia, la Amaury Sports Organization, ASO. La verdad es que el nombre de Quintana pasó el 2023 envuelto en la posibilidad de que el escalador, regresara al World Tour. En el anuncio oficial, el equipo destaca a Nairo como un símbolo de su historia reciente y una referencia del ciclismo en América Latina. Nairo pedaleó para Movistar desde 2012 hasta 2019, periodo en el que ganó muchas de las principales pruebas del ciclismo mundial. En 2022, Nairo Quintana fue sancionado por la UCI por usar un anestésico controlado, lo que resultó en la pérdida del sexto lugar en el Tour de Francia. Entonces, amante del ciclismo, ¿qué piensas del regreso de Nairo Quintana? ¿Crees que tiene posibilidades de ganar alguna carrera clásica en 2024? Déjanos tu comentario. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Solo así serás notificado cuando salga un nuevo vídeo. Mantente atento a las nuevas noticias del mundo del ciclismo. Hasta el próximo vídeo.